Hola a todos Skynovianos, ayer para los estadounidenses y hoy en la madrugada nuestra se ha revelado por fin el proyecto Luminous que se anunció hace casi ya un año en la Star Wars Celebration, pero de pensar de crear algo así se remonta hasta 2014. Ahora que la saga Skywalker ha llegado a su fin Disney tiene que ir pensando en los próximos proyectos para los próximos años. Con estas historias sabremos qué pasó 200 años antes de la amenaza fantasma, nos introducirá nuevos personajes como cazarrecompensas y villanos. Primero hablaré un poco de qué irán los libros y cómics que se anunciaron y ya después otras cosas que se mencionaron durante la presentación o también pequeños detalles que se vieron en el tráiler. Esta novela marcará el inicio de la Alta República. Los caballeros Jedi tendrán que enfrentarse a una amenaza hacia ellos, la galaxia y la fuerza misma. Esa es la pequeña descripción que nos presenta Amazon por si quieres preordenarlo desde ya. Lo único que nos reveló Charles es que la novela comenzará con el evento llamado El Gran Desastre. Me imagino que será una especie de ataque de los nuevos villanos llamados Neil, pero con ellos me pongo más tarde. Into the Dark por Claudia Gray La novela para jóvenes adultos presentada por Claudia Gray nos presenta a un padawan que tendrá que ir a la frontera. La chica que se ve en la portada tiene que viajar a Kursan, cuyo lugar es su frontera. Teniendo en cuenta que en la época de la Alta República no se conocía tan bien la galaxia como en los eventos de las películas, la frontera podría ser el último lugar antes de ir a zonas desconocidas y peligrosas para navegar. A Claudia le gusta poner romances en sus novelas, por lo que intuyo que esos dos personajes ayudarán entre ellos para conocer más de sus mundos y acabarán teniendo alguna relación. Algo que no está permitido por los Jedi. Y hablando de la frontera, se pudo ver un conceptar de un Jedi que se dedica a vigilarla. A Test of Courage por Justine Irland Este libro será para los más jóvenes lectores que contará aventuras de los jóvenes Jedi. Sin embargo, Justine ha revelado que es la novela más madura que ha escrito para ser un libro para los más jóvenes. En la portada da la sensación de que serán iniciados Jedi en alguna prueba que se hacía en la época de la Alta República. El droide que se ve en el arte podría ser ME8D9, también conocida como ME, droide que sirve en el castillo de Maz Kanata o simplemente es un droide del mismo modelo. Comics por Caban Scott Caban Scott ya tiene experiencia de escribir cómics, por lo que él se ocupará de las historias contadas gracias a Marvel Comics. Lo único que se sabe es que tendrá algo que ver con la estación Starlight. Comics por Daniel José Older Por último, tenemos los cómics escritos por Daniel José Older y publicados por ID Publishing. Aunque estos cómics sean normalmente para los más pequeños, espero ver conexiones que enriquezcan esta nueva época. Ahora hablaré de los datos que nos dieron a conocer en la presentación y en material anterior. Como bien nos cuentan en el tráiler, la República solo estaba establecida en algunos mundos más cercanos al núcleo. Más allá de las fronteras, hay mundos sin explorar y lo más seguro es de dónde vengan nuestros nuevos villanos, los Neil. Al ser peligroso navegar por zonas desconocidas, la gente de la Alta República construyó una estación llamada Starlight, que funcionaba como un faro y guía para que los viajeros encontraran su camino. Esta estación fue descrita en Star Wars Número 2 por Charles Saul y se puede ver en el tráiler o en la portada de Light of the Jedi. Es curioso que la torre de este faro o el mismo faro, sea idéntico a la torre del Templo Jedi. Al ser un símbolo de la esperanza, tendría sentido que los Jedi decidieran poner esta torre en su templo. La Alta República se llegó a mencionar en el libro doku Jedi Lost y en el cómic de The Rise of Kylo Ren, donde Luke visita un templo Jedi en el planeta Elfrona. Aparte que en ese mismo cómic, puede que ya nos hubieran dado el primer vistazo a la protagonista del libro de Charles. El equipo detrás de estas historias se refieren a los Jedi como caballeros Jedi de la mesa redonda, en referencia al famoso grupo del rey Arturo. En los concept arts, se pudo ver que tienen dos tipos de vestimenta, uno para ir bien vestido en el templo y otro para misiones Jedi. Se dijo que estas ropas están inspiradas en los romanos y en la antigua Grecia. En un concept art de fin noto, se puede ver a una Jedi con un sable de doble hoja de un lado, un sable negro y un lobo de Lothal, visto en la serie Star Wars Rebels. Sabiendo que los Jedi exploraban la galaxia para establecer templos, no me extrañaría ver Lothal o Jedi 200 años antes del episodio 1. Por Dios, incluso quisiera ver a Yoda más joven. Solo me falta hablar de los villanos. Aunque se escriba Nihil, se pronuncia Nil. Este grupo, formado por diferentes especies como Togrutas, Twi'leks, Grants o incluso Gungans, son referidos como los vikingos espaciales. También se sabe que viajan de una manera única y peligrosa por el hiperespacio. Tengo la teoría de que viajarían casi como si fueran motoristas, de ahí que necesiten esta especie de máscara protectora. Este grupo también fue mencionado en material pasado. En Star Wars Adventures número 30, mencionan que intentaron destruir una biblioteca del planeta en el Gennam. En este número, el droide de Emil los nombra como los Nihil Riders. También en los concept arts y al final del tráiler se pueden ver una especie de monstruos, pero no se ha especificado qué son. Por todo lo que sabemos, me ha recordado un poco a la historia de Ataque a los Titanes, donde la gente vive dentro de murallas para protegerse de los titanes y que envían a un grupo de exploración fuera de las murallas para descubrir la verdad de sus enemigos. En este caso, la parte de la galaxia donde la Alta República está establecida representaría a la gente dentro de las murallas, y los jedis que son enviados a explorar mundos desconocidos representan al grupo de exploración llegando a tener jedi que vigilan las fronteras, o las murallas. Tan solo esta parte ya lo llaman la fase 1. Se tiene planeado tener más historias junto a otras editoriales de libros. Es emocionante ver que este proyecto se está planificando al mismo nivel de una película, y no puedo esperar para leer el primer libro. Esta aventura comienza en agosto de 2020, justo a tiempo para el Star Wars Celebration, por lo que mantén preparado la billetera. Y eso ha sido todo lo que tengo que decir sobre el proyecto Luminous. ¿Estás emocionado para que empiece la fase 1? Déjamelo saber en los comentarios. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon, con tan solo un dólar al mes, podríamos dominar YouTube, además de poder ver videos antes que estoy preparando. Yo soy Skeneby, y espero verte en el próximo video. May the Force be with you. Always.